Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Ale Alex En esta ocasión vamos a abrir otros bolas, ya sé que ya los arte Aquí están Y recuerden que en el anterior video nos salió este, este Y lastimadamente nos tocó un repetido, pero no importa Este fue el repetido, este no Miren, se parecen pero son diferentes Son de diferente color Uno es brillante en oscuridad y otro es cristalino Y estos son los que nos salieron repetidos Bueno, bueno, de los 10 que ya tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Puedes saber que nos sale ahí Con esos somos 11, así que pues vamos a abrirlos No sé si vaya a abrir otros luego Bueno, vamos a abrirlos Echamos esto para acá Y pues vamos a abrirlos Este es el empaque Se siente muy raro, eh No sé que nos haiga Se siente raro el monito Pero no hay premio doble Vamos a echar los bolas por ahí Que al rato Vamos a echar los bolas por ahí Que al rato me los voy a comer Y pues vamos a abrir ¿Qué nos tocó? Sí, déjalo tiento, a ver No lo alcanzo a sentir Creo que nos tocó repetido Pero pues bueno, vamos a abrirlo Lo que sea que nos salga De hecho que nos toque un azul Pero que no sea igual No, mejor un negro Pero que no sea igual Que sea diferente, por favor Esta cosa está bien dura Siempre Y no es cristalino Estimadamente Pero pues ni modo Ojalá no nos toque repetido Porque Hay posibilidades A ver Creo que lo veo No tengo idea De qué sea Pero pues bueno Vamos a ver ¿Qué nos tocó? Demasiada suerte Chicos Pues nos tocó otro diferente Nos tocó uno con De este de ninja Muy buen de este No, nos tocó repetido Muy buena elección Bueno Eso es todo Adiós